Bueno, buenos días para todos. Comentar brevemente cómo fue esta situación trágica y lamentable que nos sucedió en nuestra provincia. Ayer recibimos la mala noticia del fallecimiento de nuestra compañera Mónica Jara. Obviamente hace 12 días que la venía luchando Mónica después de lo sucedido en Aguada San Roque, en la escuela 144, una escuela albergue que para que se ubiquen está entre dos localidades muy importantes dentro de nuestra provincia que es Añelo y Rincón. Está entre medio de esas dos localidades que obviamente corresponde a lo que todo el mundo conoce como Vaca Muerta. En esa escuela había comenzado, comenzaron las clases porque nosotros dentro de la provincia estábamos con una medida de no presencialidad. Esto tiene que ver por la situación sanitaria por la que estábamos atravesando. Teníamos muchos muchos contagios en nuestra provincia y obviamente muchos fallecimientos. Por eso nuestro sindicato saca una medida de la no presencialidad y estábamos realmente en esa medida. Y en la escuela albergue, la número 144, habían vuelto a la presencialidad. Lo que estaban haciendo es reparaciones porque supuestamente hay una ampliación ahí y estaban arreglando lo que tiene que ver con la calefacción cuando se produjo una explosión que derivó en la muerte instantánea de dos operarios y la maestra se encontraba justamente en ese lugar. Mónica terminó con más del 70% de su cuerpo con quemaduras. En su momento la derivaron a Neuquén y de Neuquén a Mendoza. Justamente la convocatoria de la marcha de ayer, la consigna era, no fue un accidente, esto se debe a la negligencia y obviamente esa negligencia, la responsabilidad cae en el Estado y en el gobierno que tenemos acá en nuestra provincia. Se marchó pidiendo justicia por Mónica, por Nicolás y Mariano, que son los dos operarios también que fallecieron en el lugar. Y esta situación obviamente tiene que ver con muchísimas denuncias que desde nuestro sindicato hacemos todos los años por la falta de infraestructura, la falta de inversión en las escuelas neuquinas y que obviamente ya tenemos nosotros en nuestra historia, lamentablemente, otro fallecimiento. Ayer también recordábamos a Silvia Rogetti, una compañera que hace años, en el 2000 también, murió en una escuela neuquina. Entonces la lista de trabajadores la verdad que es bastante amplia en nuestra provincia. Esta es la situación por la que atraviesa Neuquén, la falta de inversión en educación, en salud. Obviamente hoy es notoria esa zona de las carencias que hay, justamente lo que tiene que ver con educación. Educación, nosotros decimos la escuela tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar donde uno va a aprender, va a enseñar, es una construcción pedagógica. Uno no va a buscar la muerte en esos lugares y hoy en lugares lamentablemente es de muerte, de dolor. Ahora actualmente estamos en nuestra provincia, estamos en el receso de invierno y nuestra medida desde el sindicato obviamente era la no presencialidad por todas estas condiciones, por una cuestión principalmente de pandémica, pero también por la falta de inversión en infraestructura. Nosotros hicimos relevamiento de todas las escuelas y obviamente en todas las localidades de Neuquén es lamentable en las condiciones que se trabajan. Entonces nosotros teníamos esta medida desde el sindicato de la no presencialidad, se estaba trabajando virtualmente. Desde el gobierno, desde el estado, obviamente se obligó a los trabajadores a volver a las escuelas y esta es una de las consecuencias, cuando las escuelas no son seguras. Vuelvo a repetir, un lugar donde obviamente uno va a encontrarse con sus pares, con sus alumnos, por ejemplo Mónica Jara, para que entiendan, era una alumna recién egresada, era su primera experiencia laboral. Mónica Jara era mamá de dos niñas, era su primera experiencia laboral. Esto es una escuela albergue, por lo tanto la compañera se tenía que trasladar a la escuela, había pasado allá en ese lugar la primera noche para comenzar el día lunes a trabajar con sus alumnos. Y estas situaciones generalmente es lo que ocurre acá, con la mayoría de los docentes que en sus inicios sí o sí tienen que trasladarse al interior de Neuquén para conseguir trabajo. Entonces la situación de Mónica, esta de trasladarse, es la situación de la mayoría de los docentes cuando comienzan su carrera. Lamentablemente Mónica no pudo, ella se presentó a trabajar, tuvo su primer día de clases con sus alumnos, cuando los despidió, obviamente los despidió con toda la ilusión de volver a encontrarse al otro día, cosa que no, lamentablemente no ocurrió, no. Con Mónica, sus sueños, sus proyectos, un montón de cosas que tiene que ver con el trabajo que se hace en estas escuelas albergues, quedaron truncados y es una situación que obviamente de congoja, de dolor, que ha movilizado a toda la provincia, a todos los trabajadores. La medida obviamente, seguramente va a seguir siendo la no presencialidad hasta que no tengamos las escuelas seguras, que obviamente nos permitan trabajar con la tranquilidad que todo trabajador necesita. Que esta situación le pasó lamentablemente a Mónica, pero le pudo haber pasado a cualquier compañero o compañera, ¿no es cierto? Hoy las escuelas en Neuquén no son seguras y tiene que ver también con esta falta de inversión y con las contrataciones. Generalmente esas contrataciones las realizan desde el Estado. Generalmente los que hacen mantenimiento de escuelas siempre son amigos del intendente o del gobierno, ¿no es cierto? Y obviamente aparece generalmente esto, ¿no? La falta de inversión, aparecen estos contratos que hacen con los que están encargados de llevar adelante esas obras que no cumplen, lo atan con alambre y seguimos y lo tapamos y seguimos trabajando en estas condiciones y acá está el resultado, ¿no? De la corrupción. Acá está el resultado, probablemente, la pérdida de una compañera y dos operarios. La marcha también, obviamente, se inició ayer y esto no va a terminar hasta que no aparezca la justicia y determine el responsable, ¿no es cierto? Acá hay un responsable. Hoy es el Estado, ese Estado que debía gastar las condiciones de trabajo de Mónica, de Nicolás y de Mariano. No fue así, lamentablemente fallecieron y hoy tenemos este dolor, ¿no? Por las familias, por las hijas de Mónica. Tenía dos niñas, Mónica tenía 34 años, era una maestra joven que recién iniciaba su profesión con un montón de proyectos, con un montón de proyectos y todo quedaron truncados, ¿no? Y obviamente es el Estado, el gobierno, acá para que entiendan, acá gobierna el Movimiento Popular Neuquino. Hace 60 años que gobierna la provincia y desde nuestro sindicato todos los años se hacen las denuncias correspondientes, ¿no? Por la falta de inversión y la falta de mantenimiento en todas las escuelas de nuestra localidad. Esto recién comienza, sí tenemos obviamente la solidaridad de Cetera, que ya hizo comunicado y eso se define en nuestros plenarios, en nuestras asambleas y que todavía no tenemos convocatoria. Sí tuvimos un plenario el día sábado, ¿no es cierto? Que se analizó toda esta situación y obviamente se va a llamar a, se va a convocar a asamblea y plenario para definir cómo sigue la situación. Desde mi punto de vista yo creo que va a seguir la medida de la no presencialidad. En primer momento tenía que ver con la cuestión pandémica. Hoy hay que sumarle esta situación, que es una situación que todos los años nosotros hacemos los relevamientos. Sabemos de la falta de inversión, de la falta de infraestructura que hay en la provincia y esa denuncia se realiza año tras año cuando comienza el ciclo electivo y se realiza esa denuncia porque cuando uno escucha los discursos del gobernador, ¿no es cierto? De la inversión que dice hacer en educación, en salud, acá están los resultados, ¿no? Estos son los resultados de la mala gestión que tienen estos señores y que obviamente son responsables de la muerte de los trabajadores de esta provincia.